bien bien nuevamente acá haciendo otro vídeo o si vamos a analizar este punto que se había desbloqueado en el mapa ya en el segundo primero vamos aquí a ayudar a nuestros compañeros primero que nada primero lo primero y aquí estamos con el comerciante que es una especie de pulga que lleva que lleva una mochila de estos mochileros que salen a mochiliar porque es una mochila bien aquí te da la opción de poder hacer intercambio un intercambio de cierta cantidad de objetos puedes que tú necesites más o uno u el otro pero siempre te van a aparecer productos totalmente diferentes o comprar con gemas ciertos productos que tú al comprar ese elemento te sale con 20 30 o que son 40% menos son productos de educación en este caso yo a ver el diamante este que está acá y viene destacado por lo tanto creo que lo voy a comprar también voy a comprar esta pieza acá que compré recién estos ladrillos por decirlo así porque lo que más es lo que menos tengo y este rubí que dice se utiliza para rezar en el momento yo creo que lo voy a ocupar en su momento voy a comprar estos rubí todo lo que sea en piedra y cosas raras hay que asegurarlas y porque es que más tengo claro está y prefiero gastar monedas en comprar otros recursos porque lo que es moneda lo que es oro es mucho más fácil de poder obtener los otros elementos en este caso acá también las medallas que son para mejorar las tropas en el salón me cuesta más porque tengo solamente un puro edificio que me da medallas así que yo creo que me voy a llevar estas medallas también para asegurar obviamente así que de eso se trata el comerciante aparece cada cierto tiempo está solamente una hora y ahí tú ves si tomas o no tomas lo que lo que necesites o vas y confeccionas el recurso que necesitas para hacer el intercambio puede que si te sirva a veces puede que no pero bien eso lo decidirás tú ok bien bien simplemente eso era lo que yo les quería avisar acá en este vídeo ya saben sigamos con esta aventura bye bye nos vemos chicos